Música Se oye comentar a la gente del lugar Que los rockeros no son buenos Que los rockeros son rockeros Y si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y caerás en el infierno Y perderás tu paz y al cielo Y si no te portas bien Te arrojando en la ciudad Te perderás en el averno Y perderás tu paz y al cielo Y perderás tu paz y al cielo Se oye cotorrear en toda esta ciudad Que los rockeros son enviados, que los rockeros son malvados Si no te portas bien, roca roleando en la ciudad Te perderás en el laberno y perderás tu pase al cielo Si no te portas bien, roca roleando en la ciudad Te perderás en el infierno y perderás tu pase al cielo Te perderás en el laberno y perderás tu pase al cielo Te perderás en el laberno y perderás tu pase al cielo